Hace un año, Mónica decidió embarcarse en un interesante proyecto aún no explotado en nuestro país. Es la primera empresa española que ofrece almacenamiento a medida. Aquí no le interesaría tener al lado de su casa, al alcance de su mano, un espacio enorme donde puedan tener guardadas todas las cosas que quieran, bien los empresarios, bien los particulares, que necesites un momento determinado tener guardadas tus cosas y lo tengas con flexibilidad y comodidad al alcance de tu mano. Ofrece a sus clientes pagar solo por el espacio real que ocupen sus mercancías. Nosotros lo recogemos en el domicilio que ellos nos digan y lo traemos a la nave donde es guardado. Llega a la provincia de Toledo con ganas de hacerse un importante hueco. Muy buena acogida y se nos estaba pidiendo que ampliáramos un poquito y entonces nos hemos metido ahora aquí en Toledo para poder dar nuestro servicio a todos los habitantes. Pequeñas ideas que se convierten en grandes y que animan a embarcarse en proyectos innovadores. La mayoría de ellos lo típico que pueden guardar, aparte del mobiliario de empresa que puede tener, es el archivo. Casi todas las empresas que tenemos vienen guardando archivo de su propia empresa. Y luego los particulares que tenemos de todo, la gente que guarda los sofás, material, ropa, las cositas de los bebés que los niños van creciendo y no saben qué hacer con ellos y las guardan por si hay un futuro bebé posteriormente. Ya son varias empresas las que se han interesado por el proyecto y quieren ser su franquicia.